No pares, no Me lleven al cielo Que tus palabras y caricias Me traigan la invierno Porque yo quiero esconder Que me cruzaba en mi cabeza Dime tú lo que quieres Te lo haré por ti Porque yo quiero que tus besos Me lleven al cielo Que tus palabras y caricias Me traigan la invierno Porque yo quiero entregarte Todo amor Todo amor Tú estás caminando con mi boca Y te roban mis besos Te acercas a mis oídos Me dices te quiero En mis ojos Rompe atención Y yo no quiero que tú pares No pares, no Porque yo quiero que tus besos Me lleven al cielo Que tus palabras y caricias Me traigan la invierno Porque yo quiero entregarte Todo amor Todo amor No pares, no No pares, no Todo amor No pares, no Encontré en mi esquina En mi cuerpo Que no hay más adentro Y no quiero que pares, no No pares, no No quiero que pares, no Porque yo quiero que tus besos Me lleven al cielo Que tus palabras y caricias Me traigan la invierno Porque yo quiero esconder Mientras tú sabes lo que eres Te acercas a mis oídos No pares, no No pares, no No pares, no No pares, no Porque yo quiero que tus besos Me lleven al cielo Que tus palabras y caricias Me traigan la invierno Porque yo quiero entregarte Todo amor Todo amor Karol G Alexander DJ Karol G Lo haré por ti Lo haré por ti Solo por ti Todo mi amor